Soy Carlos Rosso, activista proteccionista de animales de aquí de la localidad de Suba. Lo que más se ve aquí en la ciudad de Bogotá, casi que todos los días, son reportes de maltrato animal. Por el desconocimiento de no tener claridad de cómo se debe tener a veces el animalito, de manera indirecta, pues obviamente ocasiona ese maltrato. Natalia Goyeneche, que está aspirando al Consejo de Bogotá y quiere promover, pues obviamente ese pie de fuerza de la policía, porque por lo que tengo entendido son pocos los de fuerza disponible de ambiente. Depositen ese voto de confianza, ingresen a las páginas, a las redes sociales de Natalia, se darán cuenta de las propuestas tan interesantes que tienen pro y beneficio de los animales, y no solamente los caninos y felinos, de toda la especie de animalitos que hay acá en Bogotá, y pues la idea es que logre llegar allí al Consejo, logre esa curul, pues para que se siga fortaleciendo todo lo que se debe exigir a las entidades del distrito con todo el tema de bienestar animal. Este 29 de octubre, al Consejo de Bogotá vota. Partido Alianza Verde, número 6.